Luis Alberto Sánchez Cáceres los actores candidatos a la presidencia enfoquen un poco más sus planes de gobierno en cuanto al tema de seguridad nacional para mí es un tema muy preocupante y el camino al cual va el Perú es al camino de Tijuana, al camino de México porque lamentablemente el narcotráfico ha avanzado demasiado, sale la droga por los puertos arma a las bandas delincuenciales entonces tenemos un problema muy fuerte porque el narcotráfico además es un problema complejo no solamente abarca al tema de la sociedad civil o delincuentes, sino abarca muchas más ramas y engloba casi prácticamente a grandes sectores de la sociedad Amigo Chávez, ¿qué críticas o qué aportes Amigo Sánchez, ¿qué críticas o qué aportes a los planes de gobierno en materia de seguridad ciudadana tanto de Imori como del señor Kuczynski? Bueno, yo diría que lo primero que tiene que hacer es una reforma policial eso es claro, la reforma policial porque finalmente hay este... digamos, los objetivos policiales están mal preparados no hay cursos de inteligencia que deben ser desde el primer año desde los primeros días y no hay esto, digamos debe venir gente, por ejemplo, de la Scotland Yard gente del FBI de la misma CIA a preparar a la policía la policía necesita una preparación especial de inteligencia esa es una gran falencia que se ha dejado porque piensan que únicamente lo que es ser policía es saber manejar un arma recibir un curso de tres meses y ya está listo te vas a ir a la calle y eso... Vamos a poner en ese hipotético caso amigo, de que usted va a ser ministro del interior vamos a poner ese hipotético caso aparte de, digamos, de estos cambios en la policía ¿qué haría usted en los primeros 100 días de gobierno? La reforma policial es lo primero la reforma del INPE el INPE tiene que ser administrado por civiles por otra raza de personas no puede ser por las autoridades administradores hay que cambiar la política penitenciaria además hay que construir más cárceles tenemos actualmente una población de 72 mil presos y solamente hay capacidad en las cárceles para 30 mil tenemos un exceso de 40 mil en las cárceles reina la delincuencia reina los sicalos reina los taitas los presos gobiernan esa es la triste realidad del país y desde ahí planifican muchos de los golpes los asaltos las extorsiones los secuestros y los asesinatos que están asolando el país ¿y con relación al Callao? ¿usted diría, como dice Pérez Guadalupe es un tremendo éxito de la declaratoria de esta emergencia? yo creo que no porque hace poco o menos en estos dos meses se han citado los asesinatos que ocurren en el Callao en pleno estado de emergencia ¿cuál éxito puede ser eso? Luis Alberto tú has hablado de las cárceles ¿qué opinión tienes tú de estas declaraciones por ejemplo de la neta que hay que confirmar cárceles a más de 4 mil metros de altura y sobre el pueblo escuches que es un caso inhumano que los delincuentes estén a más de 4 mil metros sobre el nivel de mar bueno yo respeto mucho al PPK es una persona muy preparada yo no sé por qué ha declarado eso pero eso no le suma puntos eso le resta y es que la realidad a los presos hay que aplicarles mano dura es decir los presos por último no solamente tendríamos que mandarlos a 4 mil metros de estesoridad sino que inclusive incrementar el nivel de seguridad el nivel de delincuencia al nivel técnico se está disparando a un punto que estamos prácticamente a puertas de Tijuana y en ese sentido engrandecer las normas de seguridad no es el objetivo al contrario lo que se debe hacer es endurecer la política penitenciaria en cuanto al tema de cárceles claro el tema es de que hay muchas leyes hay cualquier cantidad de leyes el problema es la aplicación de las mismas me parece que ese es el porque en medio mundo ahora en el nuevo congreso todos dicen voy a radicalizar esta ley voy a hacerla más represiva voy a darle este sesgo este corte pero ustedes que piensan sobre el tema por ejemplo legal en que sentido en el sentido de que efectivamente no hay que hacer nuevas leyes hay que seguir diagnosticando las cosas o es hora de actuar no leyes ya tenemos hasta para exportar o sea la cuestión es como digo la reforma policial la reforma del INPE hay que endurecer el tema de las cárceles y además de eso la reforma del poder judicial ¿por qué? porque tú puedes tener jueces de repente algunos probos pero la mayoría de jueces hacen cosas que a la ciudad le molesta y le molesta porque liberan un montón de delincuentes tú tienes atestados policiales en los cuales dice tal delincuente mató asesinó a 4 o 5 personas están las pruebas llegaron al juzgado salen mil millones se puede decir de repente es una especie de industria de comillas es decir el delincuente es capturado por la policía negocian a veces con determinadas policías corruptos y si es que pasa negocia a este delincuente con la fiscalía no toda la fiscalía por cierto a determinados fiscales corruptos y las mismas circunstancias con el poder judicial ¿qué se podría hacer frente a esa cadena digamos de corrupción? tú lo has dicho la corrupción no es la policía y la corrupción es una forma muy grande y muy vasto y que nos está costando miles y millones de dólares al año en ese sentido lo que hay que hacer son esas tres por favor la policía nacional el poder judicial y el tema de vida digamos un paquete un paquete de reformas exacto esos tres temas son básicos porque hay que cambiar todo de a país porque así como estamos vamos camino a Tijuana y los más beneficios somos delincuentes y los más felices somos delincuentes y eso y eso digamos que es con la delincuencia común organizada cobotera etcétera etcétera y con la delincuencia política en este caso el Sendero Luminoso el MRTA ¿no? los ¿cuál sería la opinión tuya con relación a ellos? y esa pregunta yo quiero apuntarle algo más por ejemplo el candidato Pedro Pueblo Guchis tiene una nueva aliada que se ha apuntado que es Menorica Mendoza y sabemos los grupos que se han aliado a estos grupos de izquierda yo me acuerdo que tú mucho has combatido el tema del Movadezpa que no se sirve como partido político y el FEDU también que es la cara oculta y el FUDET y el plan Amanecer que siempre te estoy leyendo ¿qué opinión tienes de este tema de Menorica Mendoza que se junta también a Pedro Pablo Guchinsky? bueno yo no sé bueno yo no sé hasta qué punto Verónica Mendoza me pueda sumar a Pedro Pablo Guchinsky pero yo efectivamente yo no no comparto la visión que tiene Verónica Mendoza sobre el tema del terrorismo en sus filas hay mucha gente que está a favor de la amnistía a miembros del sendero luminoso que hablan de reconciliación nacional que hablan de presos políticos y yo no yo discrepo totalmente y yo no sé las razones que PPK tenga para hacerla su aliada pero no no considero que sea lo más loable y dado para mucho con el economismo sobre todo ahora que el FUDET está creciendo tienen 75 comités a nivel nacional han juntado medio millón de firmas entonces es preocupante el proceso que se está dando en ese sentido con relación a este tema hace pocos días Pedro Pablo Guchinsky ha firmado un pronunciamiento un acuerdo con organizaciones no gubernamentales y con estas organizaciones estas sociedades civiles ligadas digamos las víctimas de la violencia se dice pero generalmente estas organizaciones de víctimas de la violencia son una especie de taparrabos no todas algunas de los grupos pro violentistas de sendero luminoso particularmente y no tanto del MRTA o un poco menos del MRTA y en este acuerdo en este acta que han firmado en este documento se habla de revisar los casos no solamente revisar los casos sino además de eso de ver el tema de los desembolsos para las víctimas de la violencia es decir aumentar presupuestos en segundo lugar y lo que desde el punto de vista es muy delicado de seguir persiguiendo a las fuerzas armadas de las fuerzas policiales por supuestas violaciones de derechos humanos esto se ha investigado ya demasiado me parece o no bueno ahí tenemos un tema pues yo respeto bastante a mi me trae he leído su trayectoria es un economista muy respetado por eso lo que hace no internacionalmente pero yo no sé qué cosa hace con gente como Jorgino Costa que estaba con gente con García Sallani que vio más de un dicen de listas yo francamente no entiendo qué cosa hace eso a la política de flexibilización carcelaria en alguna transición yo francamente no me entiendo perfecta cuando se junta con gente de izquierda gente que había que profunda en muchos casos que lo que pasó en los 80 pues le echan toda la culpa solamente a dejar esto y a Cendero lo exoneran de toda culpa entonces yo no sé francamente qué cosa hace con esa clase de gente porque yo puedo entender que él quiere la presidencia pero no sé a qué costo tiene esa presidencia para muchos les parece un error que mucha de esta gente que apoya a FOPK son radiales claro visitar a El Ojo Que Llora el monumento El Ojo Que Llora por supuesto con Flores lo que vemos con Javier Lóguillén o Nilo Costa a gente que está apoyando y está en El Ojo Que Llora y háblanos también aparte de ese comentario que nos hace un poco del Movadef qué sabe de Movadef qué se tiene que hacer el Movadef porque ya sé que su líder está dando clases está volviendo a las universidades bueno, sí uno de sus líderes Manuel Fajardo ha estado hace poco en la San Marcos en la San Marcos pues ha dado por el día de Logreiro primero de mayo y el trabajador ha dado pues una conferencia en aire libre en el patio donde estaba al frente del comedor y es una barbaridad y yo creo que es una barbaridad porque ninguna autoridad se acercó ni los vigilantes ni profesores ni decados pues a rostrarle en su cara y decirle qué cosa hace usted acá que hace Pérez Guadalupe en ese caso pero no solamente estuvo ahí estuvo también en la Pedro Luis Gallo en el norte ¿no? sí, en la Pedro Luis Gallo también estuvo en la Mayeca han estado los la gente del FUDEC han estado haciendo propaganda haciendo ecosintestización para su biología de ellos y francamente pues es espantoso lo que pasa allá porque el MOEF el MOEF y el FUDEC están actuando de forma impune hay nuevas universidades perdón hay nuevas autoridades en las universidades a marcos creo que nombradas por la SUNED ¿no? la SUNED ¿han hecho algo estas autoridades con relación a esas medidas del MOEF en este caso las conferencias de Fajardo? se han quejado de la seguridad externa pero no lo que pasa en el interior exacto la SUNED es un total fracaso sinceramente y no solo lo digo por este tema sino por otros muchos temas más que tienen que ver con la reforma universitaria que es prácticamente inexistente y con la calidad universitaria que prácticamente va de manera peor pero el tema es que Sendero actúa libremente en las universidades actúa por ejemplo en la San Marco como convierte su cuartel de operaciones tal como era en la década de los 80 entonces pues vemos pues que las sociedades universitarias que están muy ligadas al partido comunista al partido socialista no hacen nada con esto no van y digamos que se han atrevido pues a sacar a esta gente hay información preocupante que viene también del sur incluido del sur de la sierra sur central por ejemplo en Micaela Bastidas en la universidad de Micaela Bastidas creo que es de Alancay hay un grupo filosenderista o senderista que prácticamente ha controlado buena parte del grupo de las autoridades universitarias y al parecer con apoyo de Lima con apoyo de la SUNED tenemos también información de que algo raro está pasando en la universidad de Puno las informaciones que llegan del interior del país son bastante preocupantes con relación con relación al avance del grupo de senderos luminosos de las universidades ¿qué está pasando desde tu punto de vista? bueno lo que está en ejecución es el plan de amanecer como lo había dicho ¿qué significa el plan de amanecer? el plan de amanecer lo anunciamos en Panorama y en RPP Noticias el año pasado en el cual nosotros establecíamos que Sendero Luminoso tenía un plan en tres fases antes de su derramado el primer plan era el Novadev que es el Frente de Universidades y que fue la cara visible de Sendero en cuanto a muchos jóvenes que querían las ideas de Guzmán y que lo apoyaron etcétera la segunda fase es el FUDEP el FUDEP ya son organizaciones sociales ahora están en universidades sociales y están en un proceso con asentamientos humanos vaso y leche la tercera fase es el sabotaje después de un gobierno que viene el apoyo digamos con otros integrantes también digamos de juveniles y universitarios para analizar estrictamente el tema este del avance de estos grupos senderistas y tú has ido en algún plan de gobierno de estos candidatos o del resto de partidos que había algo contra la lucha contra el terrorismo que se viene porque muchos hablan terrorismo y hablan BRAE narcoterrorismo pero el terrorismo ideológico que está pasando en este momento sí porque lo que hay en el BRAE prácticamente no es esto ya salió es un tipo narcoterrorista que es muy muy distinto el tema aquí es que yo pienso que no se le ha dado no se han dado cuenta todavía del poema que tenemos tenemos es decir si tú al FUDEC y MOBAEF que tiene 75 bases le cambias el nombre por sendero luminoso tiene 75 comités de sendero luminoso a nivel nacional y que ha recolectado medio millón de firmas entonces si tú no reaccionas frente a eso yo no sé de qué tasa de política estamos hablando claro qué habría que hacer qué habría que hacer qué sugiere a las autoridades ya no a estas porque estas finalmente ya Pérez Guadalupe y Comparsa ya no tienen mucho que decir ahora pero a las nuevas autoridades sea en el escenario de Pedro Pablo o sea en el escenario Keiko Sofía bueno yo creo que el grupo de MOBAEF y FUDEC pues hay que poscribirlos eso es una cuestión totalmente y no solamente yo postular como de eso hace hace unas semanas yo propuse una ley inclusive de carcelería hay otro problema sumamente delicado que es la suerte de nuestra actitud la suerte de las universidades si esto está sucediendo en San Marcos si esto está sucediendo en la universidad Pedro Ruiz Gallo si esto está sucediendo en Micaela Bastidas la universidad Micaela Bastidas en la universidad en Cusco etcétera etcétera esto significa que ya hay un avance bastante peligroso para el control del sistema universitario y el arrinconamiento de grupos también de izquierda pero que no tienen pues una posición digamos asesina genocida o petardista como Patria Roja y otros grupos ¿no? ¿no lo ves tú como un peligro todo esto para el sistema universitario? por supuesto no solamente es un peligro para el sistema universitario es un peligro para el país el río Ruminoso tuvo su gran fuerza a partir de las universidades y ya vimos qué cosa pasó en la década de los 80 lo que estamos viendo son los comienzos de una futura lucha armada eso es lo que estamos viviendo en estos momentos y que se va a ir incrementando hasta que llegue a un punto en el cual se dé otra vez su lucha armada está como en la década de los 80 bueno ya supongamos que eso es así ¿cómo está manejando Sendero Luminoso en este momento su nido histórico su origen histórico que es la Universidad San Cristóbal de Guamanga? tiene presencia tiene una célula bueno células debe tener pero las autoridades universitarias la federación universitaria digamos la federación de barrios de Ayacucho ¿en manos de quién está en este momento? no lo que yo tengo la información que tenemos ahorita es dentro de las universidades tiene una gran influencia y dentro de eso Bobási fue para reconectar su gran cantidad de firmas en medio río tiene un aparato de dirigentes locales en asentamientos humanos y organizaciones locales a nivel nacional que muchos de ellos son ex senderistas ese es el brazo y mucho ese aparato es el que le ha ayudado a juntar las firmas a Bobási y al poder yo te quería hacer una pregunta ya para terminar ¿existe el terrorista arrepentido o el sendero verde como muchos se lo están llamando? eso es difícil no puede existir el terrorismo arrepentido porque muchos de esos miembros del sendero verde que dice el señor Hernando de Soto que obviamente le tengo bastante a respeto yo pienso que lo han engañado porque no es así muchos de esos miembros han ayudado a reconectar las firmas se comunita con la gente en el fundirismo o sea lo que tenemos es un enfoque equivocado del poema del sendero luminoso y tenemos grupos caviares y de izquierda que no ayudan al proceso sino al contrario fomentan el proceso por eso es de que es preocupante que este grupo digamos derecho humanista estas asociaciones de entre comillas víctimas de la violencia que no son más que la mayoría siempre el subrayo no son más que correas de transmisión del grupo sendero luminoso haya firmado un acuerdo con PPK con relación a las reparaciones económicas a los desembolsos al apoyo permanente y mayor de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de San José sobre los temas del terrorismo lo cual definitivamente colisiona con el interés nacional y colisiona con el Estado pero no como nación por eso por eso te digo yo respeto bastante a PPK pero yo no sé qué cosa hace rodearlo de cabiales a su costado como Gino Costa que han tenido digamos bastante injerencia en la libertad de senderistas de más de 2.000 senderistas y además otras personas más que están que se han subido al coche mejor dicho de pedofado con chique en esta segunda vuelta yo no sé qué cosa hace rodear a esas personas o